Oigan muy bien, ustedes recuerdan el merenguete, el baile del perrito, el que ustedes bailaban en bogey, ¿lo recuerdan? El baile del perrito, el baile del perrito. El señor Wilfrido Vargas está siendo demandado por esta canción, cuénteme todo Villa. Señor, todavía está dando agua de beber el baile del perrito. Dice aquí que al no haber respuesta a la intimación impuesta en Mora, notificada en el año pasado 2023 por parte de Vargas, el compositor y académico Juan Valdés procedió a demandar a Wilfrido Vargas y a la corporación Wilfrido Vargas por la suma de 100 millones de pesos distribuidos en 50 millones por los daños materiales y derechos patrimoniales por lo que ha generado la obra en cuestión el baile del perrito en los más de 20 años que tiene su publicación. Señores, qué baile de cada agua, Dios mío. Vamos a ponerle orden a este desorden. Es verdad. Vos me imaginamos de que si, de que unos derechos legales, que esto, que aquello. Vamos a ponerle, sí, Juan Valdés, sí, todos tuyos. Pero 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. ¿Tú sabes cuántos perritos tienen que bailar para juntar 100 millones de pesos? ¿Eh? Oye, la gente se queda sin cadera bailando el perrito. Son 100 millones de pesos, Juan. Así, no. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes le entienden? ¿Le parece justo esto? No, eso es imposible. Ese tipo no ha hecho 50 millones de pesos. Pero oye, Wilfried O'Baggen, el tiempo que tiene soplando toda la trompeta del mundo, con el respeto que ese se merece, se atreva a no tener un patrimonio de 100 millones de pesos. No, ni de 50, cuando viene a ver. ¿Usted sabe Wilfried O'Baggen? Y ahorita está... No, eso. Son 100. Y menos en esa época, que tú sabes que ellos lo que recogían, se lo vivían de una vez. ¿Entiendes? No, no. Wilfried O'Baggen, lo que se buscó con el baile del perrito, ya... No, no tanto así, porque Wilfried O'Baggen realmente es uno de los empresarios artísticos más próspero, real. Bueno, pero las inversiones que tienen hoy no llegan ni a 50 millones de pesos. La mayoría de grupos musicales de los 80, de los 90, eran de Wilfried O'Baggen. La Chica del Camp, The New York Band, Altapira Banda Show, demás, muchísimos grupos. El tipo es un jerarca. Pero 100 millones de pesos son 100 millones de pesos, hermano. Son 100 millones, señores. Ustedes saben las veces que hay que berrear a un artista en un micrófono para ganarse 100 millones de pesos. Y ni así. Que fue un éxito. Tiene que ser bien popular una gente. Exacto. Y también hay que ser justo de que en ese entonces la industria musical, yo no creo que fuera tan lucrativa como es ahora. Porque en esos tiempos los shows eran más limitados, el asunto de las discotecas no eran tan rentables como es ahora. Usted podía ir, por ejemplo, Boggy, Deluxe, esos negocios que era donde se presentaban esos artistas antes aquí. Usted compraba un barceló y pasaba la noche entera completa viendo un show. Ahora no. Ahora usted va a una fiesta de cualquier merenguero y usted tiene obligatoriamente que rentar un mueble que prácticamente se lo venden 15 o 20 mil pesos. Aparte de eso, usted tiene que consumir botellas específicamente que sean mayores de edad. ¿Usted sabe cuáles son las mayores de edad? Al caro. No, que pasan 18 mínimo. Mínimo. Después de usar exquisitos, dos. Y tú tienes que gastar un dineral para ir a una fiesta. Hoy en día, antes las cosas eran más asequibles y por ende los artistas tampoco eran tan pagos, tan altos. No había tanta buena nómula. Exacto, como ahora. Aunque el merengue estaba en su buena pegada y los merengueros, muchos de ellos hicieron muy buen dinero, pero no es igual que ahora que cualquier chamaquito pega tres temas y se busca la funda. Oye, coge la funda, se busca ahora. Yucar en ese tiempo. Oye, gente que pasaron mucho trabajo en la música para conseguir dinero. Héctor Acosta, el torito, la pasó toa. Eso, toda la pasó. Ahora, el torito está saludable. Casado, casado. Y más que se nace. Sergio Vaga. Sergio Vaga, sí. Guayola, yucar duro. Hay mucho, mucho, mucho. Y empezamos a hablar de... Toda esa generación de los ochenta y los setenta y ochenta. Sí, sí, muy, muy buena. Y para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, musicalmente, la República Dominicana, con el respeto de todos los artistas que hemos tenido, que han sido muchísimo buenos, no hay ninguna generación musical como esa de los setenta a los noventa. La República Dominicana nunca en la vida había tenido tanto talento. Podríamos decir, como la década ochenta, noventa. Sí, sí. Me atrevo a decirlo. La época donde más figuras, donde más estrellas se destacaron fue... Se le permitió destacarse. ...ochenta, noventa. La República Dominicana fue bestial en cuanto a eso. Sí, porque en esa época se le permitía destacarse a usted que hoy en día ya... Pero cien millones de pesos por el baile del perrito, una canción en el noventa y tres que salió. Estamos hablando de hace ya, ¿qué, 31 años? El diario, el 31, yo tengo el 32. Bueno. Señor.